Música Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo video de Dragon Balls 1 y 2 Y esta vez estamos con un video, un dando especial, de un modo un dando especial que es De la fusión de Jiren y de Toppo Como siempre dale un buen like, suscríbete si no lo estás Este es el que dice que la campana que está al lado de suscribirse Y vamos a empezar con los combates Como veis tenemos ahí Jirepo, que bueno, se llama Jirepo, la fusión de Jiren y Toppo Más o menos se entiende que se llama Jirepo Y vale, vamos a enfrentarlo contra, yo que sé, contra Sadogoku por ejemplo para empezar Es una fusión fuerte, pero tampoco es que sea nada del otro mundo O sea, si os traje, no sé a quién os traje primero, si os traje a Oguito y a Arale primero No sé lo que subí primero Pero vamos, o sea, es una fusión fuerte, pero no del todo Hay cosas que les pueden derrotar personajes que no son fusiones Porque están más chetados del modpack Así que ya os aviso Mola el moveset de este No tengo creo Vale, esquivar No tengo transformación tampoco Vamos que control 3 tintos Estamos un poco jodidos Aunque bueno, tenemos a esto con 3 tintos Vale, nos hace aquí un agarre No nos quita mucha vida Perfecto Toma esto, crack Este es el ataque que tenemos para bajarle vida a los ultra instintos y demás Que es el Justice Flash Hace un huevo de daño O sea que se va a dar la vuelta Toma No puse verdad que se tragase esto Porque ahora mismo va a morir por el Power Rush En este momento que se ha despistado Ha sido deleteado O sea, le ha bajado 3 barras de vida Creo que le ha bajado unas 3, ¿no? 3, 2 barras de vida Por ahí ha sido lo que le acabo de quitar con el Power Rush Le acabo de la retrasar sin creer Pero vamos a darle ahora mismo a volver a Charakter Select Porque vamos, quiero cambiar el rival Para ir probándolo contra varias cosas Y así pues bueno Ir viendo como es de fuerte Este señor Jirepo Vale, vamos a quitar esto de aquí Ahí estamos Back to Charakter Select Y vale, vamos a ver Jirepo Jirepo estaba por aquí Si no me equivoco Jirepo, 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 Jirepo Jirepo estaba por abajo Aquí está Jirepo Perfecto Vamos a enfrentarlo contra Jiren Bueno Que tiene su sentido Sinceramente Tiene su sentido Aunque Sinceramente creo que este Jiren Va a ser bastante más fuerte El Jiren del final Me da un poco miedo El Jiren del final No os voy a engañar Me da bastante miedo Miedo Quiero que tiene un ultra distinto No, este no tendría un ultra distinto Este no tenía un ultra distinto Tiene Para esquivar No, tiene para Como para que le hagas menos daño Le hacen menos daño a los ataques Pero no tiene un ultra distinto Eso está bien Efectivamente No tiene un ultra distinto Solamente tiene para que le hagan menos daño a los ataques Toma La siguiente vez que le rompo la defensa Le hago el El ataque este del Power Rush Creo que tengo el bloqueo perfecto automático Por si acaso Acabais de decir Madre mía Pero como lo acabas de bloquear Pues sí Creo que tengo el bloqueo perfecto automático Lo podría hacer yo también Pero bueno Vale, ahí estamos No hace falta ni hacer el Power Rush completo Se acaba de reventar a Jiren en nada Vamos a reventarlo a Topo Pero vamos Topo es bastante más débil que Jiren Así que va a caer en nada No va a tardar nada en En Caer KO Topo Pero bueno, oye Hay que probarlo Porque ya que se fusionan los dos Hay que demostrar que claramente es más fuerte la fusión Que ellos dos individualmente Vale Jirepo Y Topo está justamente encima de Jirepo Creo si no me equivoco Jirepo está aquí Y Topo está aquí Topo Hakaising Vamos a enfrentarnos contra el Topo más fuerte de todos Que es el Topo Hakaising Vamos a enfrentarnos en el torneo de poder Versión pequeña No quiero en plan Utilizar la versión grande Porque creo que tenía algún bug en la altura Que te quedabas buggeado a la altura Y no te podían pegar Entonces O moverte Entonces no quiero que pase eso Evidentemente me imagino que eso lo arreglen Según vayan pasando las versiones Pero bueno De momento está así Creo Así que igual me equivoco Prefiero no Cagarla Como me gusta la altura del Topo Hakaising Toma esto Topo Hakaising No le quito prácticamente nada Vamos a pegarle bien con el combo del triángulo Porque el combo del triángulo es el que más quita de todos No sé si lo sabéis Pero simplemente calcando los triángulos Pues El triángulo Pues Es el combo que más Quita Toma Vamos a hacer un power rush A ver cuánta vida le quito Creo que lo mato ¿No? Sí Lo mato Pensaba que lo dejaba con poca vida Pero ese puñetazo final Le bajó prácticamente una barra de vida Y bueno Pues también hemos acabado con Topos Sin ningún problema Bueno Este Topo Hakaising Nos ha dado Algunos problemas El Jiren hay que decir Que era el reventador del final El Jiren full power Nos podría dar Muchos Pero que muchos Muchos problemas Y bueno Vamos a poner otra vez a Jirepo Que está aquí Perfecto Contra Esta vez El señor Dios de la destrucción Del universo De Jiren Y de Topo Que es Vermouth Dios de la destrucción Del universo 11 Vale Vamos allá Contra el dios de la destrucción Del universo De Jiren Y Topo Que es Vermouth Del universo 11 Vuelvo a repetirlo Y vamos a ver Que pasa Yo creo que sinceramente No va a aguantar nada Porque Jiren Ya en si es más fuerte Que los dios de la destrucción Y Topo Al final Es un aprendiz De dios de la destrucción Por lo tanto No es tan fuerte Como un dios de la destrucción Porque no se utiliza bien El poder de la destrucción Pero Bueno Pues tiene poder de la destrucción ¿Sabes? Es fuerte No es cualquiera Me mola un huevo Las obras estas Que puso Mega A los personajes Me molan muchísimo La verdad Y empezamos Con el Breakdown Como Como Bills Que no seas pesado Bueno Pues nada Oye Venga This is Payback Vale Toma esto Vale No le he seguido ¿Qué es esto? Justice Flash Power Impact Earthbreaker Creo que esto era Ah no Pensaba que era el ataque Este es el ataque De Doria Y le acabo de pegar Sin querer Pensaba que el ataque De Freezer Este que partía Es la tierra Y hacía daño En área Era como una especie De Hakai Pero menos fuerte Pues le acabo de dar Sin querer Con el ataque Pensaba que era El del ataque Este que os digo De Freezer Pero no lo era Y bueno Vamos a hacer Un último combate Que va a ser Otra vez Con Jirepo Contra El señor Yo creo que Vamos a enfrentarlo Contra Zenosama Venga ¿Por qué no? No Deishinkan Vamos a enfrentar Contra Deishinkan Que puede estar guay Un combate Contra Deishinkan Aquí está Deishinkan Nuestro querido Gran sacerdote Y vamos a enfrentarnos En Wasteland Vale Vamos allá Este combate Puede estar guay Porque Deishinkan Tiene mucha Pero que mucha vida Y mucho daño No tiene el Ultra Extinto Ni tiene barreras Ni nada de eso Pero tiene resistencia Tiene kit Tiene daño Tiene buenas técnicas Así que puede ser Un problema Este Deishinkan Por lo tanto Hay que tener mucho cuidado Vale O sea que se le ha dado la vuelta Pero no Vale Perfecto Detrás Detrás he dicho Joder tío Es impredecible Totalmente El Deishinkan Este Pienso todo el rato Que va a ir detrás Pero no va detrás Pégame Pégame Toma Vamos a pegarle Esto antes de que se regenera Alistencia Y vamos a ver Cuánta vida Le quito Con el Power Rush No lo mato Pero creo que le he quitado Tres barras de vida Vamos a cargar Ki Así es como carga El Ki Jirepo Que la verdad Está bastante guay Es la carga De los dioses Como veis ahí Church of God ¿Y qué hace tío? Voy al Cluster Vale Pensaba que yo venía de frente Vale Está transformado Se pone serio No está guay Que se transformen Ahí Antes no hacía Lo de transformarse Y la verdad Que me ha dado bastante Que arreglaran Eso Porque Pesado Que eres un pesado Buf Power Rush Otra vez Y con esto El señor Daishinkan Está fuera Y en fin Espero que os haya molado El vídeo Como siempre Que le deis un buen like Que te suscribas Si no lo estás Si estás suscribiendo A la campana Que está A la botón Suscribirse Y nos vemos A la próxima Adiós ¡Gracias!